El método químico consistía en la aplicación de una inyección con un determinado producto. Poco común, generalmente se recurre el método cruento. Y hablando también con esto del bienestar, por un lado tenemos lo tradicional, la yerra, en la cual se enlaza el ternero para voltearlo. En ese momento que cae, los operarios, los empleados o las personas que estén en el momento lo mantienen inmovilizado al ternero en el piso. Mientras que uno hace la castración, otro hace la marcación a fuego. Y algo que ha avanzado mucho y genera mucho menos estrés en el animal, por medio del uso de instalaciones que se nominan brete volteador. El brete en general es una estructura que está en todas las casillas de operarios a continuación de la manga, que es donde el animal ingresa y queda encepado para las distintas revisaciones que se pueden realizar. En este caso hay una modificación que es este brete volteador para terneros, donde como pueden ver en la imagen, lo aprisiona y permite recostarlo, elevarlo al suelo, recostarlo, el animal no se moviliza. Y uno puede hacer la práctica de castración fácilmente y rápidamente y liberar el ternero también rápido sin necesidad de tenerlo apretado contra el piso entre varias personas. Lógicamente, esta instalación tiene un costo, si bien no es muy elevado, no todos los establecimientos lo tienen. Como pueden ver en el cuadro, hay una diferencia en el aumento diario de peso vivo entre un animal castrado y un entero, siendo mayor para los enteros, lógicamente por la acción de la hormona testosterona que veníamos hablando. Pero a nivel estadístico, como pueden ver también, no hay una diferencia significativa. Con lo cual no habría, digamos, una ventaja sobre mantenerlo entero el animal o castrarlo a los 60 días como figura en este caso. Como pueden ver en el cuadro, entonces no habría una diferencia significativa estadísticamente en la ganancia diaria de peso de un animal entero y un animal castrado. Y a su vez, dentro del castrado, los distintos métodos. Si se quiere ir a favor del método de la elastración o de las gomitas y está relacionado a que genera menos estrés en el animal que el método cuchillo, que va relacionado también con la edad más avanzada. Y con todas estas prácticas que venimos hablando de la guerra, donde se genera mucho estrés para el animal y tiene un periodo de tiempo después para reducir los niveles de una hormona que está relacionado con la situación de estrés. Que, bueno, repercute un poco en la ganancia de peso diaria promedio después. Pero no habría diferencias significativas. En cuanto a las vacunaciones, simplemente ahora vamos a nombrar que hay vacunaciones que son obligatorias por SENASA para el control de enfermedades como de fiebre aftosa y brucelosis, en el caso de los rodeos de cría. Y que también hay vacunaciones para enfermedades que no son obligatorias, que van a ser muy dependientes de la zona en la que se encuentran. E incluso en una misma zona no todos los establecimientos la pueden tener. Las herramientas utilizadas por esto es esta jeringa automática o la jeringa común, con distintas agujas en función del tipo de aplicación que se tenga que realizar. Si es una aplicación intramuscular, subcutánea, endovenosa, etc. Esto de las vacunaciones, sobre todo las que son obligatorias por SENASA, van a estar ligadas a un calendario sanitario en el cual SENASA va a determinar por región en qué momento se debe hacer la aplicación. E incluso se pondrá en contacto con el productor de cada establecimiento para decirle qué día va a pasar a ser la vacunación. En cuanto a desparasitaciones, simplemente en esta clase nombrar que hay parásitos internos y externos. Dentro de los externos hay dos tipos en relación a donde está ubicado el establecimiento. En zonas frías y algo más húmedas suelen predominar parásitos externos como el piojo y la sarna. Mientras que en zonas cálidas, sobre todo al norte de Córdoba y más arriba, hacia Santiago del Estero y más, más al norte, la garropata. En cuanto a los tipos de aplicaciones, hay distintos métodos. El método oral, donde se coloca el antiparasitario en la boca del animal, en realidad a nivel de la garganta. Para eso se utiliza la cánula que ven arriba a la derecha. Otro de los métodos, el purón, en el que ven las dos imágenes, que consiste en la aplicación en el lomo del animal del producto. En general son productos sistémicos, es decir, que los absorbe el animal y se distribuye su efecto a lo largo de él. Después tenemos aplicaciones inyectables y en alguna época se trabajaba mucho con baños, en los cuales se utilizan productos de contacto, por lo cual se tiene que mojar bien el animal completamente, sino el producto no actúa. Esto era muy relacionado con el control de garropata. Hoy los baños están un poco dejados en su uso, sobre todo se trabaja con los purón. Van a ver en el práctico de instalaciones un poco más acerca de esto de los bañaderos. Otra de las prácticas que puede hacerse hoy en la realidad cada vez se hace menos, es el descorne. El descorne consiste básicamente en cortar, en este caso de un animal adulto, el cortar la punta del cuerno para evitar lastimadura, facilitar el manejo, sobre todo darle más seguridad al empleado que está trabajando con los animales, en particular cuando trabaja en la manga. Otra alternativa es controlarlo sobre los animales jóvenes, donde se quema o cauteriza el punto de crecimiento del cuerno, con lo cual evitaríamos el estrés que genera este descorne, como pueden ver en la foto. En general hay mucho proceso de selección también para que los animales no presenten cuernos. Muy pocas razas las tienen y en general está relacionado a razas criollas. Completamos entonces el esquema de manejo, ampliando lo que vimos en esta clase con el servicio anticipado de las vaquillonas, las prácticas complementarias. La única salvedad que hay que hacer en esto es que si bien todas estas prácticas desde el punto de vista del bienestar no se recomienda que se hagan conjuntamente con el destete, ya que estamos sumando muchos estrés, se recomienda que sea más o menos 15 días antes o 15 días después de haber realizado el destete. En general para simplificar el manejo en los rodeos de cría, se aprovecha que se reúne todo el rodeo y se hacen todas las prácticas posibles. Y agregamos la revisación de los toros para finalizar el esquema de manejo. La recría entonces comenzará con la realización del destete. Va a tener una duración variable dependiendo de cuál es el objetivo que pretenda yo de peso final de esta etapa, pero se caracteriza por ser una etapa de crecimiento del animal, es decir, de cambios cualitativos y cuantitativos, crecimiento y desarrollo del animal, donde va a predominar sobre todo el desarrollo de tejidos óseos y musculares. Lo más importante de esto es que el animal no engorde, para lo cual vamos a tener que ir acompañando en la recría su curva de crecimiento lo más parecido posible, ni muy por debajo de la curva de crecimiento, ya que podemos afectar el desarrollo del animal, ni muy por encima, ya que va a empezar a engordar tempranamente. Con lo cual tendríamos un animal con excesiva grasa, una vez terminado el periodo de engorde. O directamente tendremos que faenerlo de manera más temprana, con menos kilos de lo que podría lograrse. Como es una etapa de crecimiento, es un animal joven, lo que necesita en esta etapa fundamentalmente es proteína, para poder desarrollar sobre todo el tejido muscular, fibra y algo de aporte energético dependiendo de la base pastoral, cual es el alimento que se utilice para esta recría. En general se suele trabajar las recrías con pasturas diferidas y suplementadas, lógicamente suplementadas con aporte de proteína, sí o sí, porque los diferidos tienen muy bajos niveles de proteína para cumplir los requerimientos de esta categoría y puede ser necesaria o no un suplemento energético también para poder alcanzar una ganancia de peso acorde. En algún momento distinguimos que había una recría para animales que van a futura reposición de aquellos que van a consumo. Esto es así porque tienen exigencias distintas, porque sus objetivos son distintos. Si nosotros en esta etapa de recría diéramos una dieta que supere esa curva de crecimiento muy marcadamente y tiende a engrasar, en el caso de un animal que va a consumo, la principal consecuencia va a ser un animal con excesivo nivel graso al momento de la falena, con lo cual podrá tener menos rinde o verse castigado el precio que se pague por kilo después. Mientras que si engordamos tempranamente a una hembra que va para reposición ya vamos a tener problemas a nivel reproductivo que van a condicionar los índices de preñez del rodeo. También dijimos que comenzaba esta etapa de recría con el destete y que la gran pregunta es ¿hasta dónde se considera recría o cuánto dura la recría? Lo que tengo que saber es que la duración de la recría la voy a determinar yo con el peso final que pretendo lograr en esta etapa que a su vez está condicionado con el peso final que quiero lograr del animal que va gordo ya a consumo. Generalmente en la etapa de engorde las ganancias de peso deben ser muy altas para poder superar la curva de crecimiento muy marcadamente y así lograr el engrasamiento y a su vez un engrasamiento lo más rápidamente posible. Con lo cual generalmente estos engordes llevan los últimos 100 kilos aproximadamente a corral. La etapa de la recría por lo tanto debe considerar cuál es el peso final que pretenden de ese engorde quitarle esos 100 kilos que van a ser exclusivamente del engorde y ese sería el peso final con el que debería salir de la recría. Relacionando entonces el peso final menos el peso inicial que sería el de destete y con la dieta que yo le aporte esa dieta me va a generar una ganancia de peso diaria relacionando a todo esto me va a determinar cuánto me dura la recría en cantidad de días. Ahora esa ganancia de peso diaria si bien está condicionado por el alimento dijimos que iba a estar en relación a la raza del animal. Si nosotros trabajamos con raza británica que era lo que íbamos a hacer mayor hincapié esa ganancia de peso diaria debería estar alrededor de los 400 a 700 gramos. ¿Por qué? Porque estaríamos ahí acompañando esa curva de crecimiento que venimos hablando por debajo de 400 gramos estaríamos restringiendo con lo cual estaríamos comprometiendo dependiendo de la duración de esa restricción el desarrollo del animal y por encima de los 700 gramos ya como mucho estaríamos superando ampliamente esa curva de crecimiento y el animal empezaría a engordar en esta etapa de recría. Esto como dijimos estaba relacionado a la raza en aquellas razas que sean cruzas cruzamientos entre razas índicas y estas británicas o en razas puramente índicas, tardías la ganancia de peso suele ser mayor porque tienen también una estructura corporal mayor con lo cual habría que ajustar en este caso la ganancia de peso a la raza correspondiente que está en función de su biotipo. Algo para destacar también de la etapa de recría como recomendación es que esta etapa sea lo más barata posible ganar la mayor cantidad de kilos al menor costo ya que la dieta de engorde suele ser la más costosa porque el principal insumo suele ser el grano de maíz con lo cual esta etapa de recría debería tratar de ser lo más barata posible cosa de poder sacar el mejor margen bruto el mejor precio a esos terneros que en realidad en esta etapa se nominan novillos. ¡Gracias!